Primero hay que esperar sobre el presidente Donald Trump, los grandes medios internacionales han especulado mucho y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal en el mundo entero, en el mundo occidental y en los Estados Unidos. Yo digo esperemos para ver qué sucede tanto en la política interna de los Estados Unidos como en la política internacional. No nos adelantemos a los sucesos. En ese sentido yo quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir. Que quieren esconder los grandes medios. Destruido deja al África. Destruido deja al Medio Oriente. En guerra deja el mundo plagado de terrorismo. Y en América Latina, tres golpes de Estado lo recordarán. Honduras, Mel Zelaya, 2009. Paraguay, el padre Fernando Lugo, 2011. Y el Brasil, la compañera, la valiente Dilma Rousseff, 2016. Tres golpes de Estado, parlamentarios los tres, recordarán a Obama. Y los intentos de golpes contra Evo, las campañas de cerco contra Nicaragua, los intentos de golpe y de magnicidio contra Rafael Correa en Ecuador. Y todo lo que le ha hecho el pueblo venezolano a la guerra económica, el bloqueo financiero, la guerra sucia por debajo, poner una sonrisa y por debajo una apuñalada. Es lamentable. Con Trump, esperemos. Porque como dice el gran Walter Martínez, del mejor programa del mundo, dosier, los sucesos están en pleno desarrollo. Yo digo desde Venezuela, Venezuela ratifica su deseo histórico desde Bolívar de tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Digo eso, no digo más. Esperemos. Vamos a ver la conducta de cada funcionario. Estados Unidos es un sistema muy complejo. Es un sistema imperial. Washington funciona como un sistema imperial. El Pentágono es un poder, el poder industrial militar, que impacta directamente 22 estados de la Unión, que dependen de los ingresos de la industria militar. El Departamento de Estado es otro poder. Bueno, porque se acostumbraron a gobernar el mundo. Y tienen la influencia a través de las embajadas en casi todos los países del mundo. Y ellos se creen con el derecho de quitar y poner gobierno, de quitar y poner presidente. Es otro poder. Y a veces entran en contradicción. En el Departamento de Estado están las palomas y los gavilanes. ¿Es qué? Los halcones. Que es una versión de gavilán. Y están los halcones. Está el poder mediático, que es otro poder. Está el poder financiero. Así que los Estados Unidos es un imperio. Como dijera Eisenhower, el complejo industrial militar es el que gobierna los Estados Unidos. Yo diría hoy, es el complejo militar, industrial, financiero, mediático, es el que gobierna los Estados Unidos. A veces establecen políticas estratégicas. A veces se impone la inercia estratégica en grandes temas. Por ejemplo, en Irak se ha impuesto la inercia estratégica, que es el intervencionismo, la violencia. Ya tiene, ¿cuántos gobiernos tiene? Casi cuatro o cinco gobiernos la inercia estratégica contra Irak. Contra Cuba se impuso la inercia estratégica de una política intervencionista, porque nunca perdonaron a Cuba, ni Cuba pidió perdón, pero nunca pasaron la página de que Cuba, en sus narices, se declarara independiente y socialista. No podían aceptarlo. No podían aceptarlo. Uno. Y, ¿cuántos gobiernos le robaban cerebros, médicos, médicas? ¿Eh? Intentó aflojar un poquito los mecanismos del bloqueo. Y, bueno, intentó, por lo menos. Quizás le quede como legado allí un recuerdito, más o menos. porque al final personalmente no tenemos nada contra Obama hasta bien le cae a uno a Obama con sus cosas cuando se pone a bailar y saca los Twitter y eso porque para eso es que se ha dedicado a los últimos meses a sacar imágenes en Twitter, Instagram, en el bailando y haciendo fiesta no es nada personal, es lo político el daño que le ha dejado a Venezuela así que contra un esperemos, esperemos vienen grandes cambios en la política mundial uno de los cambios seguramente que será muy importante será lo que llaman la era Trump yo creo que los cambios de la geopolítica mundial van a estar marcados por la pluripolaridad y el multicentrismo la época de mundo unipolar se acabó y Venezuela está en la ola de esos cambios de un mundo de paz, de respeto pluripolar, multicéntrico así que estamos bien ubicados en el lugar exacto en el momento exacto y con las ideas exactas